Let me down Paraíso Y en tu sello Mi vida 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 30 de septiembre del 98 Un día que no olvidaré El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Gracias a las armas biológicas de Umbrella Yo conseguí escapar Pero muchos No pudieron Me pidieron unirme a un programa secreto del gobierno No tenía otra opción Las pruebas Las misiones Casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Si pudiera olvidar lo que pasó El dolor Solo un momento Esta vez Podría ser distinto Debe serlo Así que dime Yankee ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada Digamos que... Busco a alguien Ese alguien debe ser muy importante ¿eh? El jefe lo dejó bien claro Ayudadle, dijo Bueno, seguro que no hemos venido a hacer una barbacoa O quizás... Qué extraño sentido del humor Te voy a contar un secreto Entre nosotros Ha desaparecido mucha gente por aquí Y lleva pasando mucho tiempo Bueno... Entonces será un día como otro cualquiera Mmm... Llevamos una semana buscando a unos excursionistas Seguro que os morís por ayudarme ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Pues creo que es aquí La naturaleza llama... Ahora vuelvo Sí ¡Qué frío! ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¡Sí! Pues sí que se está tomando su tiempo. ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Yo vigilo el coche. No sé a qué nos vayan a multar. Pues vale ayuda. ¡Suscríbete al canal!